Vamos a hablar cosas de que nos encanta a la chica, si por supuesto lo que nos encanta es la moda. ¿Y quién es nuestra gurú, nuestra experta? Paulette Morales nos acompaña en el día de hoy. El primer programa, porque lo primero e imperativo en esta cocina es la moda. Y vamos a hablar precisamente del verano. Y ninguna de aquí vino con colores de verano. Ninguna de aquí está veraniega, pero no importa señores. Vamos a hablar de las tendencias de moda para el verano. Estamos en tendencia de que entre años nos caen el 30 y más. Ya estamos en 31 aquí. Bueno, llegó el 2019 y junto con él, para muchas de ustedes, el inicio del mejor tiempo de nuestras vidas inicia hoy. Así que vamos a ver las tendencias, los jeans, los colores, el rojo. Para todas aquellas que se llenaron de rojo en Navidad sigue estando súper, súper, súper de moda. Importante. Viene San Valentín, está a la vuelta de la esquina, febrero. O sea, que todas esas piecitas, pues perfectamente nos van a poder servir. El verano significa, a mí me encanta porque es color. Así es. Es vibrante, es como vida. ¿Viene eso para la moda? Mira, la verdad es que no. ¿No? Vienen los colores pasteles, los rosados, vienen muy fuerte. Las palmas, hemos visto en los últimos meses, pues, que las palmas, las piñas han estado marcando tendencia. Claro. Las telas, los chifones de seda, las telas florales, la pana sigue estando de moda. O sea, que tú estás rey. ¿No? Entonces, los t-shirts, pues, están muy de moda. Los jeans de colores, ¿te acuerdas? En los años 80, que los jeans de colores, los bongo. Los bongo. No existe así que tranquilo, no quiero que nadie. Que me acuerdo que todo el mundo se peleaba, que todos los fines de semana. Yo no tenía uno color vino, que no me quitaba. Bueno, tengo color vino. Tiene color vino. Ahorita mismo en de HD, pero los jeans de colores están sumamente de moda. Pablo, tú vas a odiar, pero los pantalones de colores que nosotras recordamos son los de Pasa Pasa, ¿no? Exacto. Pero obviamente no son de lo que estamos hablando, pero son colores que en realidad llaman mucho la atención. Por ejemplo, aquí te vemos con un print floral, con un fondo blanco. Con un pantalón rosado, bastante ancha, hermoso. Bueno, es pegado en los muslos, sumamente entallado de muslos. No es ni tiro alto, ni tiro bajo. Para todas aquellas que, pues, quedaron marcadas en los años 90, con los gorditos en la cintura, pues, ya eso pasó de moda. Ahorita todo es a la cintura, pero esta versión de... Sí, a mí también me encanta porque igual... Como los 80. Como los 80 y nos estiliza mucho más. Pero esta opción de jeans, la gran ventaja es que te marca tu cuerpo, marca tu silueta, pero tienes el bootcut, ¿no? Y entonces es desgarrado en la basta, que lamentablemente, pues, en esta imagen no lo podemos apreciar. Ok. Pero esto es un look 100% del 2019. Vemos la camisa, que vemos las palmas, vemos el bambú, vemos la tendencia del rosadito, del amarillito, del pastelito. A ver, aquí es bastante suave, ¿no? Me gusta el color. Súper, los pasteles. ¿Qué consejos le das a las mujeres que de repente a veces no se arriesgan a utilizar este tipo de pantalones? Porque muchos, la tela suele ser un poco transparente y algunas imperfecciones se pueden marcar, que tengas en la piel se pueden marcar y entonces a veces te retas. Fácilito. Los pantijones, mija. Ese es el secreto. Es por teléfono que les voy a decir a dónde lo pueden conseguir por $3.99, porque si esa persona no pauta, pues, no le puedo dar la publicidad. ¡Ah, claro! Me gusta. $3.99 te recoge todo y, obvio, sin panty. O sea, el secreto en todas estas piezas es cero ropa interior, porque ni el seamless, porque la realidad es que hasta el seamless se marca. Se puede llegar a ver. Se nota. Esta opción de blusa. Me encanta. Que es una blusa que perfectamente pudimos haber usado en Navidad, ¿no? Sí. Es una tendencia al 100% del verano. ¿Rallas? Rayas, ¿no? Me gustan las rayas verticales. Verticales, sí. Pero la manga es extra large, que venimos con esa tendencia del 2018. De volumen en las mangas. El volumen está es marcando cintura, ¿no? Y abre con un flare para aquellas que tienen barriguita, pues, marcan su cintura, pero esconden la barriga, ¿no? Exacto. Es una blusa perfecta para usar con jeans, para andar bien casual, bien de sabadera dominguera, para ir con tus amigas. Una falda de jeans que también puede usarla. Pero tiene que estar sumamente entallada. Y un datito aquí es que, por ejemplo, para las mujeres que no son de complexión pequeña como la mía, que soy súper delgada, estas rayas, pues, verticales ayudan también bastante a no exagerar la figura. Porque hay mujeres que de repente dicen, no me gusta utilizar rayas porque me voy a ver muy ancha. Pues no es el caso con este tipo de rayas, me encanta. Estiliza la figura precisamente por las rayas que son verticales. Bueno, y si se dan cuenta, yo utilicé unos jeans súper pegados. ¡Epa! Uncle Cut, el Uncle Cut es la tendencia en esta temporada. ¿Qué significa para todas nuestras televidentes Uncle Cut? Uncle Cut es que tienen que llegar al tobillo para que se luzcan los zapatos. Ya lo había dicho antes, pero seguimos con esa tendencia. Y me tomo mi boca porque es mi tema. Para las chiquitas, porque yo mido unos 6'5", la gente pensará que soy altísima en led. Este tipo de pantalones, por ejemplo, nos ayudan mucho a, ¿sabes? A denotar la línea donde acaba la pierna. Que el problema con los otros pantalones, que son mucho más largos, es que cuando eres bajita y te pones ese pantalón como que te acorta, el que llega al tobillo te ayuda, tú sabes, a estilizar bastante el cuerpo. Así que usted tome el dato si usted es chiquita y vaya a buscar este pantalón. Y le das el protagonismo a los zapatos. Le das el protagonismo a los zapatos. A eso me gusta. ¿No? Digo, hay veces que nos gastamos tanto dinero en un par de zapatos. Y ni se ven. Y ni se ven. No se lucen. Entonces, no. Y te vas a morir. En el próximo programa les voy a traer la última tendencia del zapato, que morirán todas para todas esas bodas de verano. ¡Qué belleza! No, 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 están de muerte lenta. Una pregunta, por ejemplo, con este jeans angle cut, que es al tobillo, pues, ¿qué tipo de zapato? ¿Puede ser plataforma o puede ser esas zapatillas que están de moda? O sea, ¿también puedo mezclar o no? Sí, puedes mezclar. Puedes utilizar las zapatillas que están de moda con el tacón completo. Puedes utilizar tacón delgado. El zapato de punta, que me encanta, que se ve tan elegante para salir de noche, pues, para salir a cenar con tu esposo, lo que sea, o con tu pareja, pues, se ve súper chic, súper elegante. En esta imagen no se aprecia, pero yo tengo un collar como de perlas dorado. Sí, 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 lo noto. Entonces, hay más o menos como que se puede ver, pero también pudiera, pude haberme colocado unos arestes extra large, porque yo lo tenía, pues, con una cola de caballo, porque estaba de día, ¿no? Era, quería darme más un efecto fresco, veraniego, ¿no? Juvenil, que a pesar de que era una blusa manga larga, es 100% algodón, entonces es bastante fresca. Claro. Estos jeans son rasgados en la rodilla, o sea que le da un toque bastante informal a una blusa formal. Para aquellas señoras que nos están viendo, dicen, los jeans rotos, estos de peladitas, o estos rasgados. ¿Qué les tienes que decir? Oye, está súper clean. Mira esta hermosura. Los 70 han vuelto a nuestro closet. Lo amo. Tanto como los bodys, como puedes apreciar, es un bodys de noche, full, bling, 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 al 100%, que venimos cargando con él de Navidad y de Año Nuevo, de todos esos conciertos, de las fiestas, pero todo lo podemos reusar. No es que vas a haber comprado eso, gastaste tu platita allí y que no lo vas a volver a utilizar. Mira, en el verano, estas piezas también las podemos usar. Independientemente, por ejemplo, que es negro, que es negro, y ves que me lo coloqué con unos jeans y se ve hermoso. O sea, mira, como el body es full, 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 bling, bling, porque está lleno de rainstones, de arriba a abajo, no me puse cero accesorios, ¿no? Como para no recargar el look. Claro. Me puse unas argollas sumamente sencillas que ni siquiera se aprecian, ni siquiera se ven, pero me veo como fresca. Así es. Me veo como juvenil. Así es. Bueno, entonces, y los jeans basta ancha total y te das cuenta, no es a la cadera. Yo no tengo un solo basta ancha. ¿Y qué estás esperando por ir a la HD? No tengo un solo basta ancha en mi closet porque, por ejemplo, yo le temo mucho al tema de que yo ya tengo el cabello afro, tengo un cabello con volumen que llama la atención. ¿Y qué pasa conmigo? Y se los digo para experiencia, escuchen. Cuando me pongo cualquier cosa que sea tendencia retro, más el afro parece que estuviese disfrazada. Entonces, tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, para utilizar esto, ¿qué me recomendarías a mí? Porque con las rayas más... Entallada. ...ancha, sí, me vería... Uf, mátala. Mira, yo te voy a decir algo. Erika y yo somos expertas en el tema del churrusco. Pregúntale a ella si nosotras no usábamos nuestro afro en los años 80. Permanente el cabello. Sí, era permanente. Era muy grande. Y no se dejen de engañar con el tema de los bastanchas porque el bastancha, aunque usted piense que es su peor enemigo, realmente estiliza la figura, te hace lucir mucho más alta y mucho más delgada siempre y cuando escojas el lavado, el color del pantalón del jeans oscuro. Importante, si usted va a comprarse un jeans con el lavado claro, va a marcar y se va a ver un poco más voluptuosa. Si lo va a elegir un poco más oscuro, va a poder disimular allí si tiene mucha cadera y la quiere ocultar. A mí el bastancha me encanta para las mujeres que tienen... Por eso es mi favorito. Son ícones. Porque contalla la cintura y va a estar... En verdad que es estilista. Y aunque no sea tan poco voluptuosa, simplemente fíjate que tenga de repente bolsillo, si eres muy flaca, en la parte de atrás y eso te va a dar una silueta divina. No, y apuéstela, lo a tancha. No, y las nalguitas se marcan mucho más, o sea, se ven súper más paraditas, más lindas. Ya me estás convenciendo, Paulette, de irme por allá a buscarme. No, y sabes que el zapato es clave. Clave, 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 porque puedes usar un zapato sumamente alto. Alto, nadie se va a dar cuenta que es un zapato que es alto, pero que es una plataforma completa, lo cual te da estabilidad al caminar. Con plataforma, porque si lo estás con tacones, se te puede abrir el... Ya me pasó. Sí. Oye, yo me enredé, le hebre ese guadalipo. Ahora. Con mi bastancha y el tacón, y el tacón, en serio. Sí, hay que tener cuidado. No hay que tener que ir abajo. Es que sí que, en verdad, estos pantalones bastanchas son para usar con plataforma. Muy bien. Con cuidado, mujeres. Vamos entonces a conversar un poquito sobre este vestido espectacular que vemos en pantalla. Bueno, esta opción es muy fresca. Me recordó mucho a mi abuelita, a mi mamá, cuando íbamos a la playa, los fines de semana, que se colocaban como estos batones. Ay, tan frescas, ¿no? Que tienes que andar correteando a los chiquillos, y de que el desayuno, que el almuerzo, ya vinieron a comer. O sea, se acercan todas estas temporadas en donde nosotras, mamás, tenemos que estar cómodas, vernos frescas, lindas, modernas. Mira, la manga es espectacular. Es súper moderna, es real, toque. Es jeans, pero es una tela de jeans sumamente delgada que fluye, ¿no? En esta temporada. Yo no sé si se dieron... Sí, porque es el denim oscuro. Es el original. Y yo no sé si se dieron cuenta que, pues, el verano entró desde mediados de diciembre. O sea, que esa brisa deliciosa, tienes el cabello mojado, igual te vas a ver vestida. Pero esta es una opción que cambiándole el tipo de accesorio, colocándole un collar de perlas o unos collares afrontillanos que tengan mucho color, también es, pues, para ir a misa, para ir a la iglesia, para ir a cualquier evento con tus amigas, para todas estas señoras, pues, que quieren verse elegantes. Este me encanta. Este, pues, bueno, marcando la tendencia bojo con un cut que es a los hombros para aquellas mujeres, pues, que les gusta esconder sus brazos esta es una opción ideal porque sigue siendo sexy a pesar de que tiene mucho volumen, ¿no? Y entonces es súper tejida en el pecho. La tendencia de ese abojo es hippie. Es hippie. Sí, hippie, relajada. Mira, los colores, esta opción la tengo en blanca y en celeste. Es muy lindo. Es una, es un diseñador turco. Aquí la vemos la opción en blanca. Pues, mira, acaba de pasar un año nuevo. Estamos listas para recibir nuestro verano delicioso, carnavales. Vamos a ir armando nuestra maletita para aquellas, pues, que se van de viaje o simplemente que, pues, salen al interior del país o a compartir los veranos con sus hijos. Estos son vestidos prácticos. No tienes ganas de vestirte, te lo colocas y ya estás sumamente vestida porque tiene mucho colorido. Entonces, no tienes ni siquiera que colocarte accesorios con unos stots en las orejas o simplemente unas argollas súper básicas, unas sandalias, hasta descalza y te puedes, pues, preciosa. Es full verano el vestido. Está súper lindo. Es súper lindo. Mira, y si te das cuenta, pues, las tendencias de los colores, seguimos con los rosados, con los azules, con los amarillos, con los turquesas, pero muy leve, o sea, nada tan exagerado. Así mismo. ¿No? Entonces, y en verdad, pues, estábamos acostumbradas de que en el verano todo era en neón. Así es. Pero esta temporada... La tendencia de verano es como delicada. Delicada. 100% delicada. Es un colorcito, pastelito, pero es súper femenina. El color del 2019, según Pantone, es coral. Es el color que todo el mundo va a llevar y que vamos a ver en distintas pasarelas. Es el color del 2019, así que usted ya sabe. Bueno, si tú te das cuenta, el rojo, donde tú empiezas a degradar el rojo, el rojo puede pasar de rojo a coral y el coral pasa al rosado. Mira, vemos esta opción para aquellas pues que tienen bodas en el verano, ¿no? Entonces, seguimos con la tendencia de las flores que tenemos un par de meses utilizándolas desde el otoño, el invierno, el verano. Mira, la verdad es que el rojo sigue predominando. Tiene rato dentro de las pasarelas y bueno, seguimos en el verano usando estos crop tops que los amé en diciembre, de HD los tienen todos los colores, tienen que pasar y ir a verlos. Están divinos. Mira, para todo, para shorts, para jeans, para los palazos, se ven divinos, bellos, hermosos, preciosos. Son multiuso y yo me lo coloqué en el día de hoy con una falda larga, es un pencil skirt pero larga que llega hasta el tobillo, ¿no? lamentablemente pues no se puede apreciar en la imagen. Pero las palas de flores. Las palas de flores. Las palas de flores. Las palas de flores te quedan. Oye, y de pana. Y de pana. Es de panita. O sea que para ese evento al aire libre, como el de playa, pero es una pana light. Ay, sí, delgadita. Súper delgadita, ¿no? Entonces, la realidad es que hemos invertido dinero en nuestros ajuares, en nuestros looks en diciembre. Tenemos que poder volverlos a usar. Claro que sí. Créanme, yo en DHD les puedo enseñar a rehusar mil y una vez cada pieza en su closet. Mira, por ejemplo, este jacket. Háblame de este collar que tienes puesto. No, no, el collar es a otro nivel. el collar es del vino. Mira, el jacket comprado en Navidad, ¿no? Pero, me lo coloqué en el verano con unos jeans, un t-shirt básico, correcto, y un collar, el pelo recogido, unos aletes pequeñitos. Mira, y estás perfecta para una salida de noche, ¿no? Y sigues utilizando tus piezas de lentejuela. Mira, las piezas de lentejuela son piezas que no pasan de moda jamás. Gracias a Dios. No escatimes en comprar una, pero cuídala, porque la humedad de nuestro país mata. Mira, para darte un comentario o así, de esas experiencias que he tenido en la calle, una vez una señora me dijo, y también me lo dijo mi mamá, me dijo, ay, qué chévere que trabajas en televisión, puedes vestirte como te da la gana, y le dije, pero, ¿cuál es la diferencia entre ser yo que trabajo en la televisión en las mañanas a ser usted en qué trabaja usted? Me explico, cuando usted salga de su trabajo también póngase lo que le da la gana. Me dijeron hace poco una expresión que me encantó y es que la vida es una sola ronda y no repite. Entonces, si usted se pone a estar haciéndole caso, ¿verdad? Es una sola ronda y no repite, anótala. Entonces, si usted se pone a hacerle caso a todo lo que dice la gente, se le va a ir su ronda y se va a arrepentir de no haberse puesto todas estas piezas. Lo que acabas de mostrar me ha gustado mucho porque me parece una excelente opción para cualquier mujer de cualquier edad. Te lo puedes poner si tienes 15 hasta si tienes 60, o sea, me encanta. Recomendaciones, por ejemplo, hablaste de las lentejuelas, pues a la hora de lavar la pieza, no se lava, no se lava, no se lava. Mira, es más, yo hasta le digo a mis hijos, yo tengo hijos adolescentes, les digo, deja de estar tirando la ropa en el piso, o sea, hay piezas que ya, o sea, tú no te andas revolcando por ahí, o sea, tú te echas tu perfumito, te cuidas, tú cuidas tu ropa, aireala y la vuelves y la guindas en tu closet. Cada vez que lavas una pieza la estás desgastando y la estás dañando, entonces, piezas como de lentejuela, de cuerina, no se lava, eso no se lava, eso no se lava. hay que cuidarlo mucho. Cosas de algodón, lo negro, al revés, o sea, lo lavas al revés con sal, con vinagre, el vinagre blanco es buenísimo para lavar la ropa, para preservar los colores, para trapear, desinfectante, no, tú no sabes, es que te cambia el pH, es divino, entonces, también para preservar nuestras piezas en nuestro closet, entonces, tenemos que cuidar, o sea, no es solamente comprar con la mano, es una inversión y mira, yo tengo ropa en mi closet que tiene 20 años fácilmente conmigo, que me duele a veces deshacerme de ella, pero bueno, me toca deshacerme porque ella no me queda. Yo tengo ropa que usaba cuando estaba embarazada, ella va para 8 años, señores, y yo sigo con esas piezas ahí. Es que cuando lo cuidas, son claves, hay cositas que son claves que pues podemos guardarlas y preservarlas, como por ejemplo, ese jacket de lentejuela, las faldas de pana de flores, no, o sea, eso no pasa de moda en verdad, ¿no? Entonces, los jeans también, los jeans de colores siempre una o dos veces al año, pues siempre, mira, la verdad es que nosotros tenemos un clima en Panamá que somos bienaventurados, podemos utilizar todo esto todo el año, todo el tiempo, o sea, el animal print, el dorado, el bling bling, mira, ¿cuándo tú dejaste usar dorado y plateado durante el año? Yo tampoco, jamás, jamás, yo soy bling bling, será morir. Estos prints lo usaba mi mamá cuando yo estaba en la escuela en el 95. Yo uso aprender que estaba en la escuela. Sí, entonces, yo considero que nosotras, las mujeres panameñas, como que nos digan que no, es que esto nada más es en diciembre, es como que, claro que no. Repito, la vida es una ronda y lo repite, así que usted no le da caso ni a la edad, ni a la talla, ni al nada, ni a la vecina, póngase lo que le dé la gana y siéntase siempre rica, nunca in rica. Este es un pregón que está por ahí tirándose por todo el Instagram. Oye, pero esta mujer está llena de pregones. ¿Qué es eso? Gracias por estar con nosotros, Paulette, mientras ella sigue inespantada. esperase, ¿qué? Gracias, Paulette, por acompañar, no eres maravillosa, que será de nosotros que sea un consejo que este año esté lleno de bendiciones para ti. Pero hashtag, hashtag Marcela, ¿qué rayos es nunca in rica? Siempre rica, nunca in rica. Vamos a ver, vamos a googlearlo y ya volvemos. y ya volvemos.